Hoy, en El Explicador, los transposones son fragmentos de ADN que pueden cambiar la estructura genética de un organismo. Un trabajo reciente confirma el enorme papel que han tenido en la evolución de la vida y en la estructura del ecosistema. Este trabajo puede abrir la ruta para la creación de terapias genéticas efectivas de fácil aplicación y bajo costo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un nutrido equipo de astrónomos presentó un trabajo que involucra la primera detección de las ondas gravitatorias que probablemente fueron generadas en el momento exacto del origen del universo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.